La derrota del gobierno se ha hecho valiéndose mayoritariamente de un instrumento enormemente contradictorio que es el voto al peronismo, a la lista de los Fernández y por lo tanto a una lista tan fondomonetarista como la otra. El rol del Frente de Izquierda Unida era intervenir no solo acompañando las luchas que ya estaban en curso, sino las que iban a surgir, así que el jueves hemos tenido una movilización que culminó con 50.000 personas en la Plaza de Mayo. Hemos visto con estupor y hasta con vergüenza dirigentes sindicales hacer circular mensaje diciendo no hay que movilizarse, no vaya ningún cacerolazo. Mirá, no es solo que te están diciendo que aguantes tranquilo hasta diciembre, te están diciendo que el dólar a 60 está bien, un escándalo. Salgamos a la calle a enfrentar el ataque y los planes de ajuste de Macri y de los Fernández, porque ese es el verdadero camino para que los trabajadores no paguemos la crisis y para abrir una salida al servicio de los trabajadores, las mujeres y la juventud.